Bueno, a mí me tocó hablar de anatomía del sistema nervioso. Vamos a empezar hablando de los objetivos. Primero, la idea es comprender y recordar un poco todo lo que es la anatomía del encéfalo, identificar el sistema ventricular, cómo es la circulación del líquido cefalorraquí y su comunicación dentro del sistema ventricular, reconocer lo que es el sistema meningio y ver algunas de las variantes anatómicas normales, que si bien son un montón, por lo menos nombré algunas que a veces nos suelen tomar o solemos ver más seguido. Bueno, vamos a empezar hablando de lo que es el encéfalo. El encéfalo va a estar dividido por una parte en lo que es telencéfalo y diencéfalo. El telencéfalo va a estar formado por lo que son los hemisferios cerebrales, dividido por la comisura interemiférica, que ahora vamos a ver, perdón, por la cisura interemiférica, y va a estar formado también por las comisuras interemiféricas, que son formaciones, estructuras de sustancia blanca que van a comunicar a los mismos. El encéfalo va a estar formado por estos núcleos, que son el tálamo, subtálamo, hipotálamo y el epitálamo. Por ahí es importante recalcar que dentro del epitálamo está la glándula pineal, que es importante porque se trieta melatonina. Vamos a tener, en lo que es la configuración externa, a nivel de lo que es el cerebro, externamente va a estar dispuesta lo que es la sustancia gris, donde vamos a tener los cuerpos neuronales. Si vemos la imagen de la derecha, que es un T1, que es el anatómico, vamos a ver bien cómo está dispuesta la sustancia gris periférica, y la sustancia blanca va a estar interna. A su vez, como dije, vamos a tener, primero, surcos más profundos, que van a ser las cisuras, que nos van a delimitar los lóbulos, y otros surcos, que en realidad son más pequeños, que nos van a delimitar las circunvoluciones. Entonces, la cisura más importante que tenemos va a ser la interemiférica, que es la que marca la línea roja, acá en este corte axial de la resonancia, que nos va a dividir los hemisferios en un hemisferio cerebral derecho y un hemisferio cerebral izquierdo. En la imagen de la derecha, vamos a ver también que la línea roja está marcando lo mismo. Si seguimos hablando de lo que es la confibrilación externa, las otras, acá tenemos un esquema del resto de los lóbulos, vamos a tener lo que más, se ve la flecha, ¿no? Sí. Perfecto. Bien, vamos a tener una cisura que es la de Rolando, otra cisura que es la de Silvio y la cisura parieto-occipital. Por delante de la cisura de Rolando, se nos va a delimitar lo que es el lóbulo frontal. Hacia atrás vamos a tener al lóbulo parietal, que va a estar separado de lo que es el lóbulo temporal, por la cisura de Silvio. Y la cisura parieto-occipital, que nos va a terminar delimitando lo que es el lóbulo occipital. Bien, ya ahora vamos a ver un esquema de lo que es la configuración interna. Vamos a hablar después de esto. Acá tenemos el cuerpo calloso. Hay otra cisura que se llama calloso marginal, o surco-cisura del cíngulo, que nos va a delimitar lo que es el lóbulo que vendría a ser del cuerpo calloso. O sea, este es el cuerpo calloso, y este es el lóbulo del cuerpo calloso. Vemos de nuevo la cisura parieto-occipital, y la cisura o surco-calcarina, que nos va a delimitar lo que es la cuña. Bien, hay otro lóbulo que solo lo podemos ver abriendo, digamos, lo que vendría a ser la cisura de Silvio, que es el lóbulo de la ínsula, como vemos acá en este esquema. Como vemos en el esquema acá del corte coronal, vemos la cisura de Silvio, y esto que está marcado en verde, que va a corresponder a lo que es el lóbulo de la ínsula. Bien, acá lo mismo, para terminar de ver un poquito lo que es los surcos y cisuras, tenemos una resonancia en un T1, donde vamos a ver la cisura calloso marginal, delimitando el lóbulo del cuerpo calloso, de nuevo la cisura parieto-occipital y la calcarina, y esta es la cuña. Bueno, acá tenemos otros cortes, son todas resonancias, cortes agital, y axiales, vamos a tener el 10, lo que marca va a ser la cisura interemisférica, a este nivel vamos a tener lo que es la cisura de Silvio, y alrededor lo que es el lóbulo de la ínsula, y a este nivel lo que es la cisura, de nuevo la calloso marginal. Bien, el resto de las estructuras las voy nombrando a medida que pase la clase. Bien, como ya dije, tenemos las comisuras interemisféricas, que eran estructuras de sustancia blanca, por un lado vamos a tener al cuerpo calloso, la comisura blanca anterior y la posterior, y el trígono a Fornix. Antes de seguir, quería explicar un poco de cómo estaba conformado el Fornix, para ver cómo está ubicado en el espacio, dentro de lo que es la configuración interna. El Fornix lo que va a hacer es va a rodear al tálamo, va a dar una vuelta, y vamos a tener por un lado, que termina en unas estructuras anteriores, que son los cuerpos mamilares, tenemos la columna, el cuerpo del Fornix, y va a terminar en lo que son las amígdalas, como vemos también en el esquema de este de acá. Entonces, acá tenemos de nuevo dos cortes, un T1 sagital y un T2 axial de resonancia, en donde lo que está marcando el 4 va a ser la comisura blanca anterior, 5 lo que está marcando es la comisura blanca posterior, acá lo que estamos viendo es el cuerpo calloso, que va a tener un pico, una rodilla, un cuerpo y finalmente un rodete, y el 2 lo que marca es el trígono, que le da esa vuelta al número 3 que es el tálamo. El 6 estaba marcando el bulbo, pero bueno, estaba de más. Y en la imagen que vemos acá, también vemos todo esto que va a ser el cuerpo calloso, bien de sustancia blanca. Otro esquema más, en este caso es coronal, donde vamos a ver el de nuevo cuerpo calloso, después vamos a ver los núcleos de la base, todavía no los voy a marcar, si vamos a la resonancia esta de acá, tenemos cuerpo calloso, y lo que voy a aprovechar para marcar ahora es esta estructura que es el septum pelusium, que lo vamos a ver más adelante. Otras cosas que podemos ver en este corte, por ejemplo, para recordar un poco, si en parte de región celar tenemos seno esfenoidal, glándula hipófisis, el tallo y el quiasma, tallo infundíbulo y quiasma. Bien, los ganglios de la base, los ganglios de la base van a ser núcleos grises, si bien los tálamos no forman parte de los ganglios, los puse acá, que van a estar formados por el núcleo estriado y el núcleo lenticular. El núcleo estriado en realidad va a estar formado por lo que es el núcleo caudado junto con el putamen, que el putamen a su vez con el pálido van a formar el núcleo lenticular. Como vemos en este esquema coronal, vamos a tener en amarillo los tálamos, después marrón núcleo estriado, tenemos el putamen y tenemos el globo pálido. Depende de donde leamos, otros artículos o bibliografía también incluye dentro del ganglio de la base lo que es la sustancia negra y el hipotálamo. Pero bueno, todo coincide con lo que en realidad son estos que marqué primero. Bueno, entonces, de nuevo, cortes de resonancia coronales en T2, vamos a tener el núcleo caudado, que es este que tenemos acá en celeste, que lo podemos ver acá, bien, después tenemos todo lo que es el núcleo lenticular, que va a estar formado por el globo pálido y el putamen, acá por ahí no se alcanza a diferenciar bien entre los dos, globo pálido y putamen, y tenemos a los lados de lo que va a ser el tercer ventrículo, los tálamos, de nuevo acá el septum pelucinum como referencia. Bien, para hablar un poco de cómo se ven en resonancia y la intensidad, tenemos que el caudado y el putamen van a ser hízo intensos con la sustancia gris, no realzan con el contraste, en cambio el globo pálido, como lo dice su nombre, es levemente hipointenso en relación al putamen. Entonces, acá tenemos de nuevo un corte de resonancia axial, tenemos el núcleo caudado, los tálamos, tenemos el globo pálido, el putamen, y lo que sí podemos ver acá es la cápsula interna, que va rodeando bien por acá a lo que es el globo pálido, y la cápsula externa. Pegada a esta, tenemos la cápsula extrema, pero acá no se alcanza a diferenciar. Bien, todas estas estructuras que fui nombrando, entre otras, además, que no nombramos ahora, forman parte de lo que es el sistema límbico, esto nada más para que nos acordemos, el sistema límbico lo que hace es intervenir en lo que es las emociones y la formación de la memoria. Bien, pasamos ahora a lo que es el tronco del encéfalo, ¿sí? El tronco del encéfalo va a ser una estructura de aproximadamente 8 centímetros, formada desde arriba hacia abajo por el mesencéfalo, que lo vemos acá en celeste, la protuberancia, que va a ser lo más grande en rojo, y en amarillo el globo raquídeo. Bueno, como dije, mide más o menos 8 centímetros, y acá podemos ver, tanto en el corte sagital como en el coronal, de nuevo las mismas estructuras, vulvo, protuberancia y mesencéfalo. Esto, si bien por ahí excede un poco a la clase para recordar un poco las estructuras, si bien no siempre las vamos a poder diferenciar en las imágenes, dependiendo menos aún si es una tomografía, para recordar que por el tronco del encéfalo pasan todo lo que son las vías sensoriales, menos la óptica y la que es el olfato, ¿sí? Y también lo que vemos salir del tronco son todos los orígenes aparentes de los nervios de los pares craneales. Recordemos que el origen aparente es por donde vemos salir en realidad los nervios del neuroeje, por eso es aparente, y el origen real van a estar en los núcleos, que también van a estar dentro del tronco, pero eso no los vamos a ver. Entonces vamos a tener un surco, vulvo protuberancial que va a separar el vulvo de lo que es la protuberancia. A nivel de la protuberancia vamos a tener un surco para lo que es la arteria vacilar y por encima vamos a tener el mesencéfalo en el que acá vamos a ver también los pedúnculos cerebrales. Y bueno, acá están todos los pares craneales que después van viendo cómo salen, ¿sí? Tenemos por un lado la liva vulvar que por delante de ella va a salir un nervio y por detrás otro. Lo mismo por el surco, vemos salir el trigémino por la protuberancia. Y si vemos, si rebatimos lo que vendría a ser la cara anterior de lo que es el tronco y miramos la cara posterior, pero desde adelante vamos a ver por un lado una estructura romboidal que vamos a hablar más adelante que forma el cuarto ventrículo y el cuarto ventrículo va a estar formado en parte por la protuberancia y por el vulvo. Y sí, por ahí es importante recordar que tenemos el único nervio en realidad que sale por detrás que va a ser el cuarto par craneal que es el patético. Acá también lo que nos marca van a ser los colículos superiores e inferiores. Entonces, vamos a empezar. Vamos a ir desde arriba. Tenemos el mesencefalo. Como siempre decimos tiene la estructura esa del mickey donde tenemos los pedúnculos. Alrededor van a estar las cisternas perimesencefálicas. Los tubérculos cuadrigéminos hacia atrás. Después, si seguimos bajando vamos a ver la protuberancia y ya más abajo y en relación con lo que es el cerebelo vamos a tener lo que es el vulvo raquídeo. Bien, pasamos ahora a lo que es el cerebelo. El cerebelo es una estructura que va a estar ubicada en lo que es anatómicamente la fosa craneal posterior. Va a estar dividido en dos hemisferios y un vermix. Vermix viene de la palabra gusano porque supuestamente como que parece un gusano. Tiene una cara superior y una cara inferior. La cara superior es como más lisa. Acá vemos todo el vermix que vamos a tener por un lado el hemisferio cerebeloso derecho y el izquierdo y después tenemos la cara inferior de lo que es el cerebelo. El vermix a su vez va a estar dividido por una cisura principal y una posterolateral en un lóbulo anterior, un lóbulo posterior y un flóculo nodular. Esta es la cisura principal y esta es la posterolateral la que está en azul. Entonces eso nos va delimitando diferentes estructuras en el lóbulo anterior vamos a tener la língula el lobulillo central y el culmen de clive folium tuber pirámide y úvula en el lóbulo posterior para terminar en el lóbulo en lo que es en el lóbulo flóculo nodular. Bien, acá tenemos otra imagen donde vamos a ver dos cisuras horizontales esto es un corte coronal de dos que divide la parte más posterior de los hemisferios una parte superior y una parte inferior y acá hay un esquema que lo que nos está mostrando va a ser en naranja los hemisferios cerebelosos en celeste el vermix y estas estructuras que vemos acá que van a ser los pedúnculos cerebelosos medios que van a ser los más voluminosos y que se van a comunicar con el lo van a conectar al tronco entonces bueno un poquito más de lo mismo acá vemos el vulvo vermis cerebeloso y los hemisferios acá vemos el cerebelo visto de un corte sagital esta estrella lo que está marcando es un poquito lo que he hablado hoy el cuarto ventrículo va a estar formado en parte por vulvo protuberancia y hacia atrás tenemos el cerebelo tenemos la la cisura principal acá lo que quiere marcar esta imagen tenemos dos cortes axiales en celeste lo que vimos hoy los pedúnculos cerebelosos medios que van a ser los más voluminosos los superiores y acá tenemos otro corte coronal que nos va a mostrar justamente eso en rojo los pedúnculos cerebelosos superiores celeste los medios que van a ser los más grandes como ya dije y en amarillo los inferiores bien con respecto a lo que es el sistema meningio vamos a tener que es tejido tejido conectivo que va a estar formado por la dura madre que es la más externa la aracnoides y la pia madre van a delimitar los espacios tenemos el espacio epidural el subdural y el subaracnoideo respectivamente lo que tenemos que saber es que tanto la dura madre como la aracnoides van a emitir hojas la dura madre tiene dos hojas que nos va a delimitar después como vamos a ver bien después los senovenosos ¿sí? entonces se nos va a delimitar acá en rojo lo que vamos a ver bien más interno es la pia madre bien después en negro vamos a tener la de aracnoides y después la dura madre más hacia acá por acá tenemos el espacio subdural y en verde el espacio subaracnoideo ¿sí? bien como ya dije la dura madre va a tener entonces dos capas una externa y otra interna la capa externa va a estar bien adherida al periódico y la capa interna va a mandar reclides que van a tabicar el endocráneo y va a formar entre otras cosas lo que es la voz del cerebro la tienda del cerebelo o el tentorio y la voz del cerebelo ¿sí? acá hay un esquema donde vemos por un lado tienda del cerebelo acá vemos bien todo lo que es la voz del cerebro ¿sí? que va a terminar hacia adelante en el hueso frontal en un agujero que se llama agujero ciego paramen secum acá también donde tenemos la apófisis cristagali del hueso atmoides bien la aracnoides va a ser paralela la dura madre no se va a introducir en los surcos ni en las circunvoluciones va a formar el espacio subaracnoideo y es importante porque tenemos las granulaciones aracnoideas o granulaciones de Pachoni que son las que van a reabsorber el líquido cefalorraquí el líquido cefalorraquí se va a formar en los plexos coroideos y se va a reabsorber a este nivel a nivel de las granulaciones de Pachoni bien y por último la pia madre que sí va a estar bien pegada a lo que es el cerebro que acompaña a las evoluciones y a los surcos va a formar la tela coroidea que eso va a ser el techo del tercer y el cuarto ventrilo bueno y forma los plexos coroideos que es donde dije que se formaba a su vez el líquido cefalorraquí muchas veces estos plexos coroideos los vemos calcificados bien vamos a hablar un poquito ahora de lo que es el drenaje venoso como ya dije la dura madre va a formar repliegues bien va a formar senos venosos que van a drenar venas superficiales y profundas del cerebro y van a terminar saliendo por el agujero rasgado posterior en lo que es la vena yugular interna por un lado vamos a tener el seno longitudinal superior seno longitudinal inferior el seno recto van a confluir en lo que es la prensa de erófilo a nivel del hueso occipital y acá vemos el seno occipital el seno transverso los laterales seno sigmoideo y la vena cerebral magna de galén bien en estos cortes de resonancia en el coronal vamos a ver por un lado lo que es seno longitudinal superior seno recto lo que está marcando el 2 son los senos laterales y acá lo mismo después senos transversos o laterales laterales seno longitudinal superior y el 4 lo que marcaba era una vena cerebilosa inferior eso no no tiene nada que ver y de nuevo lo mismo otro esquema para recordarlo mejor con colores donde tenemos por un lado seno longitudinal superior en rojo vamos a tener la prensa de erófilo en azul el seno transverso hacia abajo el seno sigmoideo el seno recto que también confluye en la prensa de erófilo perdón y vamos a tener después lo que es la vena de galeno y la vena cerebrales la vena cerebrales internas bueno para hablar un poco de lo que son las cisternas como dijimos hoy el aracnoides va a delimitar espacios entonces esos espacios subaracnoideos van a estar situados entre estas dos hojas entre la parietal y la visceral y van a estar atravesados por trabéculas de tejido conjuntivo por las que va a circular este líquido cefalorraquídeo entonces pueden formar tanto la una como las cisternas cisternas son varias que vamos a ver a continuación acá tenemos otro corte sagital de un T2 en donde vamos a ver tenemos de nuevo las estructuras del tronco bien, vulvo protuberancia mesencefalo hacia atrás el cerebelo que veíamos hoy bien, tálamo cuerpo calloso vamos a tener por delante una cisterna vulvar la cisterna prepontina con esto negro acá que vemos que es la arteria vacilar cuando hoy hablé de tronco y de protuberancia veíamos les nombré el surco para la arteria vacilar y la cisterna magna que es esta que tenemos acá bien, de nuevo lo mismo cisterna vulvar marcada en verde prepontina si vamos a un corte axial a nivel del ángulo punto cerebeloso vamos a tener lo que es la cisterna punto cerebelosa cisterna magna de nuevo y después vamos a tener un grupo de cisternas que son a nivel del micel que veíamos hoy que es el mesencefalo que son las cisternas perimesencefálicas entre los pedúnculos vamos a tener como dice acá el uno la interpeduncular la crural la ambience y la cuadrigeminal entre los tubérculos cuadrigeminos acá tenemos otro corte sagital donde vemos la cisterna cuadrigeminal por detrás de lo que es el mesencefalo y después tenemos otras cisternas que son las retrotalambias que están justamente por detrás del talango bueno por último la cisterna que nos queda ver son las cisternas supracelares tenemos la cisterna quiasmática que va a ser la más grande a este nivel vamos a tener la cisura de silvio por ende vamos a tener la cisterna silviana y después una que se prolonga hacia adelante que va a ser la cisterna de la lámina terminal acá de nuevo como referencia tenemos lo que es el mesencefalo las cisternas también perimesencefálicas y ahora vamos a hablar un poco de lo que es el espacio ventricular en sí el líquido cefalorraquídeo como ya dijimos se va a formar en el flexocordeo va a empezar a circular por las cisternas y también por los ventrículos que tenemos los ventrículos que son pares que son los ventrículos laterales que van a ser los más superiores se van a comunicar mediante el agujero de monro con el tercer ventrículo y esta a su vez va a estar comunicado por el acueducto de silvio con el cuarto ventrículo el cuarto ventrículo se va a comunicar con la cisterna por los agujeros de lusca que son laterales y uno central que es el de magén entonces acá tenemos bien por los plexos coroideos como se forma el líquido cefalorraquídeo empieza a circular da la vuelta bien recorre todo lo que es todos estos espacios y van a ser reabsorbidos a nivel del aracnoides en las granulaciones aracnoideas o granulaciones de Pachoni como ya dije antes bien acá vamos a ir mostrando un poco ese sistema ventricular estamos en un corte más alto vemos que los ventrículos laterales van a tener astas que van a ser frontales y occipitales va a estar separado hacia medial perdón hacia adentro por lo que es el septum pelusium estos van a ser los ventrículos laterales acá vemos parte de lo que es el rodeto del cuerpo calloso volvemos a ver la cisura interemiférica los senos venosos y senos agital superiores que nos da la pauta de que está bien acá tenemos un corte también axial de una resonancia donde vamos a ver seguimos viendo lo que son los ventrículos laterales septum pelusium acá vemos el tálamo bien si seguimos bajando vamos a ver los tálamos esto que tenemos entre medio de los tálamos que va a ser el tercer ventrículo el agujero de monro que es lo que marca acá la flecha como ya dije va a ser lo que comunica el tercer ventrículo con los ventrículos laterales y vamos a seguir viendo las partes posteriores de los ventrículos laterales acá también lo que nos estaba marcando era una cisterna que creo que no dije que es la cisterna dormiana superior bien de nuevo las cisternas tenemos las seguimos en el mesencefalo cisterna interpeduncular parte de lo que es la cisterna supracelar vermis cerebeloso y el acueducto de silvio que nos va a comunicar como ya veníamos desde arriba del tercer ventrículo con el cuarto ventrículo bien en donde vemos ya acá la protuberancia cuarto ventrículo recuerden que el cuarto ventrículo dijimos que estaba formado en parte por la protuberancia y parte por el bulo entonces acá tenemos protuberancia y por detrás ya vamos a ver el cuarto ventrículo ya acá nos damos cuenta de que son cortes más bajos porque empieza ya vemos lo que son los hemisferios cerebelosos bien esto es un poco lo mismo nada más que en cortes coronales vemos los ventrículos laterales de nuevo todo lo que es quiasma perdón el tallo y el quiasma óptico el seno fenoidal la hipófisis si nos vamos más hacia atrás seguimos viendo los ventrículos laterales bien y después en este nada más lo que se alcanzaba a ver mejor eran de nuevo cerebelo los senos laterales o transversos y el seno longitudinal superior bien antes de pasar ya a lo último que van a ser un poco las variantes normales esto es un poquito un repaso de lo que vimos hoy vamos a tener el tronco encefálico bulbo protuberancia mesencefalo todo lo que es el líquido cefalorraquidio por eso estamos en un T2 que se ve blanco como se va hacia lo que es todo el canal raquidio la médula por detrás vamos a tener el cerebelo recordemos que estaba debido a un lóbulo al dormis en un lóbulo anterior u otro posterior y el flóculo anablar el cuarto ventrículo que va a tener un techo que es la tienda del cerebelo va a tener forma como de tienda de campaña hacia adelante tenemos la protuberancia del bulbo el tercer ventrículo que va a estar entre los tálamos y después vamos a tener los ventrículos laterales de nuevo cuerpo calloso con lo que es el pico la rodilla cuerpo y rodete bien acá tenemos los cuerpos mamilares a este nivel que no lo está señalando tenemos que tener la glándula piñal que formaba parte del pitálamo y después otra estructura importante que también siempre vemos va a ser como ya dije hoy la arteria vacilada otra cosa que aprovechamos para marcar acá va a ser el seno espenoidal la hipófisis que lo vimos hoy en otros cortes bueno antes de pasar a la última diapositiva les dejaba un post de la ceram en donde hay un montón de variantes normales la verdad que son muchísimas yo las había empezado a poner y en realidad las tuve que sacar porque si no eran como 40 o 50 diapositivas más de variantes normales que por ahí era preferible dejarles el artículo y que lo vean y la única que iba a dar son las variantes del septum pelusium recordamos que en el septum pelusium hacia los lados vamos a tener los ventrículos laterales hacia arriba va a estar el cuerpo calloso así se ve lo que es el septum pelusium normal dividiendo lo que son los ventrículos después tenemos el caum del septum pelusium que vemos que hay como una bifurcación anterior del septum el caum bergade que vemos directamente al septum como dividido vemos acá el líquido sefalorraquí en este T2 y por último el caum del velo interpuesto que vemos como se bifurca pero hacia atrás así que bueno esa era la última diapo y estos fueron los artículos de donde saqué la clase usé esto que nos había pasado Santi de Serán que estaba muy bueno y que lo explicaba rápido y el resto nada así que eso y si no hay preguntas eso fue todo bien Ale muy bueno